¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos al show de las dos muñecas! Hoy estamos aquí jugando Kirby con Rayito, Nelita y Mami y vamos a jugar. A ver Nelita, ¿cuál mundo escogemos? Este. ¿Este? Ok. Planet Popstar. Planet Popstar. Vamos a ver cómo nos va esta vez. ¿Cuál lo hemos guardado? ¿Este? Sí, ese. Ese, sí, yo creo que ese está bueno. Vamos a guardar. Listo. ¿Parece que Rayito es Kirby? Sí. Ok. ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Alexa, Arline, Leynette. ¡Uh, miren a Kirby! Está muy bonito Kirby. Sí, Kirby. Kirby, tienes que buscar amiguitos para poder jugar contigo. Yo quiero, yo quiero ese. Ese, ese. Ok. Tienen que poner estos dos juntos así. A ver Nelita, ponle tú. Ajá. No puedes. A ver, ¿será que...? Oh, ya. No, yo quería este. Ok, pues coge este tú. Ahí viene otro. Ok. Ahí está. Eso. Espera la mame. Ah. Vamos, vamos, pues. Estoy jugando. Muy bien, pero hay que hablar, porque no, imagínense. Pero es que no, no he podido jugar. Yo también quiero un amiguito. Hola Mayru, ¿cómo estás? Mandarle un saludo a mi hermana Leila. Hola Leila. Muchos besitos. Hola Antonella. Besitos. Hola. Que si pueden jugar Crash. Nunca hemos jugado Crash. Tenemos que mirar a ver cuál juego es ese. Es un amiguito. Hola Romy. Armadito. Muchos besitos. Ok, hácelo, hácelo. Es que no creo que está conectado este control. Baby Pink. Hay que sumarlo, pero no sé cómo sumarlo. Hola, Kiara. Besitos. ¿Qué es eso? Oh, mira eso. Nelita, juega, juega. Uy, ya llegaron a la puerta, amiguitos. Muy bien. Hola, Melanie. Abracitos. Sin ti. Se dice así. Sin ti. Llegamos a la puerta sin ti. María Ángel. Besitos. Medellín, Colombia. Muchos saludos. Oh, hoy hicieron una banana split como la hicimos nosotros, Nelita. Wow, esa sí nos quedó muy buena, ¿verdad, Melanie? Sí, estuvo deliciosa esa banana split. Y es que le puedes poner diferentes sabores de helados. Mmm, delicioso. Wow, ya coronaron. Súper bien. Ah, las videollamadas. No sabemos otra vez cuándo vamos a poder hacer eso porque YouTube fue el que nos ayudó para hacerla. Bueno, ahora voy a jugar yo. Vamos a ver. Uy, mira, vamos. Uy. Uy, mira, mira. Eso, así. Ok, por aquí. Uy, me encanta andar en esa nave de arcoiris, amiguitos. Miren eso. Tengo muchas estrellas. Tenemos que coger todas las estrellitas así, mira, parece... No, tú no eres curvy. Yo no soy curvy. No, la hijita es curvy. Pero es que Rayito me lo prestó porque está tratando de unir el otro amiguito. Vamos a ver. Es que ¿saben qué? ¿Saben una cosa? Siempre hay problemas técnicos. Pero ¿qué se hace cuando uno tiene un problema, amiguitos? Díganme. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué hacemos cuando tenemos algún problema? Pues tratamos de solucionar el problema. Y si no nos funciona, ¿qué hacemos? Volvemos a tratar, pero de otra manera. Hasta que nos funcione. Bueno, vamos a ver. Mira. Uy, mira. ¿Esto qué tenemos que hacer aquí? Al de Candela. Oh, Nelita, ¿sabes qué? Uy, Nelita, mira. Nosotros tenemos a un amiguito que tira Candela, ¿o no? No, tú, tú. ¿Yo? Sí, ¿por qué? Porque ese es... Yo tengo que hacer así, ¿no? Pero ¿cómo así? Necesito al amiguito que tira Candela. Yo me tiro. Mira, es que dice que tienes que poner esta flechita para arriba para poder sacar el poder. Oh, ya, ya entiendo. Nelita, tú eres muy inteligente, muñeca. Muy bien. Muchas gracias. Oh, tienes que hacer esto. Oh, 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 oh. ¿Cómo haces esto? No, no, mira. ¿Por aquí? Oh, sí, sí, sí. Oh, mira, mira. Es que esto es como un laberinto, amiguitos. El laberinto de rocas. ¡Ay, ay, ay! Esto está muy peligroso, Nelita. Peligrosísimo. Oh, ya se unió. Ya, ya está rayito aquí. Se unió al combo. Ya tú pones el pink. Amiguitos, ¿saben qué? Todavía sigo enferma. Este frío aquí en Illinois está muy fuerte. ¿Pueden creer a cuánto estaba hoy? Yo les voy a decir, pero no se asusten porque estaba súper frío. Esto no da, Nelita. ¿Cómo es que cambió el poder para el hielo? ¿No sabes? No se puede cambiar, ¿o qué? Y entonces... Oh, mira, es que aquí está. Ja, 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 ja. Ya lo encontré, amiguitos. Miren, estaba hoy a negativo 10. Negativo 10. ¿Pueden creer eso? ¿Cómo entro? Ay, yo no sé tampoco, mija. A ver, entra. Vamos a cambiar. Que Rayito sea Kirby. Porque eso es como mucha presión. Mucha, mucha responsabilidad. A ver, vamos a mandar saluditos. A ver. Hola, Monse. Muchos besitos. Bueno, vamos a ver. Nelita se está moviendo mucho y se nos dañó el juego. Nelita. ¿Quieres que te lleve al trampolín para que estés saltando? No. 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 Yo creo que te voy a llevar a un trampolín para que saltes bastante. Porque es que tienes mucha energía, Nelita. Toda hora quieres estar saltando y jugando. Ah, miren eso, amiguitos. Ah, miren eso, amiguitos. Esos son como, ¿qué? Como mosquitos. Wow. A ver, hay muchos saluditos, amiguitos, y no los puedo leer. Se van rápido, rápido. Hola, Melanie. Hola, Melanie. Besitos. Hola, Sofí. Abracitos. Juega el juego de Aba King en tu próximo video. Aba King. Tengo que mirar a ver cuál juego es ese. Hola, Sisi. Nosotros también te queremos. Muchas gracias. Besitos. Mariángel Ayala nos quiere mucho. Muchos besitos, Mariángel. A ver, como saluditos. Saludos a mi bebé Joshua, que tiene cuatro añitos desde Oregón. Joshua, cuatro añitos. Ya estás muy grande, Joshua. Muchos abracitos. A ver, ¿a quién más? Salúdame a Ana. Tienes cinco años. Hola, Ana. Besitos. Uy, pero miren por dónde vamos. Uy, otro rompecabezas. Eso nos ayuda a abrir mundos, amiguitos. ¿Aquí qué es esto? Mira. Ahí hay como una botellita de algo. Hola, Nelita. Mi hija Amy te manda saludos. Tiene cuatro añitos. Besitos desde New Jersey. Oh, Amy, Nelita. Nelita, no te pueden ver. Tienes que sentarte en la silla para que le mandes un besito a Amy. A ver, ¿tú puedes mandarle un besito a Amy? Dile, hola, Amy. Hola, Amy. A ver, ¿a quién más? ¿A quién más? Uy, miren, ya llegamos aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya, vámonos. Vamos a saltar. Oh, mira esto. Ah, aquí nos tenemos que parar. Ya. Muy, 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 muy bien. Yo quiero ese. Ajá. Yay. Súper bien. Oh. Yay. Ok. Necesitamos otro para que tengamos cuatro amiguitos. Es que es muy divertido tener amiguitos. Sí. ¿Verdad? No, yo quiero uno más. Ya tenemos cuatro. Ya tenemos cuatro. Uy, aquí, aquí podemos subir. Aquí es por este lado. Kirby, por aquí, por las escalitas. Uy, es que ese Kirby está como volando por todas partes. ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy. Please select a friend to replace. Uy, ese está muy divertido, ¿ah? Vamos a subir aquí por las escalas. Estas escalas son como de piedra. Hola, Monse. Besitos. Grab it. Uh-huh. Llegamos al monstruo, amiguitos. El monstruo de la espada. A ver, a ver, vamos a... No, le tiramos corazones al monstruo, pero como que no... No nos ayuda. Eso. Ay, no, todavía falta. Yo quiero, yo quiero. ¿Ya? Yo quiero. Uy, ahí viene, ahí viene. Cuidado, cuidado. Van a tirar. Van a tirar algo. Oh, no puede ser, amiguitos. Tres monstruos. No, 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 no. Uf. Uy, 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 uy. Está difícil. Ay, alguien que me rescate, por favor. Alguien que me rescate. Ay, alguien que me rescate. Eso. Muchas gracias, Kirby. Muchas gracias, Kirby. Ahí vienen más monstruos y nos van a tirar piedras. Con hechizos. No, no puede ser. Oye, ven, tenemos que... Tenemos que... Eso, hay que reventar esas piedras. Ahí está, ahí está. Más monstruos. Pero estos monstruos, ¿qué están haciendo? Ah, me morí. Está muy difícil. Kirby. Nel. Ah. Ah. Ah, no puede ser. Ah. Ya ves, Nelita, traté de rescatarte, pero no. No dio. Necesito hacerlo con esto. A ver, vamos a... Pero tenemos dos. Nos tenemos que parar aquí. Yo no puedo. Yo quiero este. Ok. Y yo quiero este, el del lazo. Muy bien. Ok, vámonos. Oh, ya, otro. Ok. Listos. Vamos a ver. Oh, yo quiero ese. Uy, la candela. Está bien. Grabé... No, grabé ya. Grabé. Grabé ese. Grabé ese. Sí, grabé ese. Ah. No. Yo quiero, yo quiero, yo quiero este. Ok, vamos por acá. ¿Cómo está su día, amiguitos? Hay que seguir hablando. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo les fue esta semana? Sí, cómo les fue esta semana en la escuela. Ya es viernes, ya pueden descansar, jugar mucho. Pero también estudiar, hay que estudiar un poquito porque si no se nos olvida todo lo que aprendimos en la semana. Imagínense. Oh, yo tengo una espada como mágica también. Yo tengo algo bueno, miren, miren. Yo no sé qué, pero miren, yo le tiro y... Guau, miren. Volteate. Uy, ¿eso qué hace? Eso está medio raro. Uy. Amiguitos, ahorita voy a mandar saluditos porque es que no puedo ver. Y estamos aquí con estos monstruos que se multiplicaron, pero por decenas. Hay muchísimos. Ay, 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 no, 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 ¿qué está pasando? Necesita ayuda. No, esto está muy, muy difícil, Nelita. ¿Qué pasó, amiguitos? Ya no tenemos a nadie. Quedó Kirby solo, amiguitos. Esto está súper difícil. Tenemos que buscar la debilidad del monstruo. Ajá. ¿Cuál será la debilidad del monstruo? ¿Qué? Yo no sé. Ok, les fue muy bien el fin, eh, toda la semana, dice Elena. Muy bien. Me visitamos a mi hija. Ay, Lee, ¿cómo estás? Besitos. Ay, yo quiero ese. Ok, coge ese tú. No, tú coges ese. ¿Yo lo cojo? Sí. Ok. A ver, Lucía. Lucía, Lucía, ¿cómo estás? Abracitos. Yo no quiero ese. Yo no quiero ese. Yo quiero este. Yo quiero este. Y es que ese es muy bonito, Nelita. Ah. Ya, no se pudo, Nelita. Está bien. No me gusta ese. Es ok. Ahorita lo cambias. ¿Cómo es ir al preescolar? Ya me lo va a empezar a la escuela. Nelita, ¿cómo te gusta ir al preescolar? Pues tú ya estás en kindergarten, pero ¿cómo te gusta ir a la escuela, Nelita? ¿Mucho? No. Sí, ¿cómo que no, Nelita? No me gusta la escuela. Sí, porque hay muchos amiguitos y juegas mucho. ¿Ah? Tú no juegas mucho en la escuela. Aprendes en la escuela mucho. No me gusta la escuela. ¿Por qué no te gusta ir a la escuela? No, porque no, porque no me gusta. Porque me extrañas mucho. Sí. Sí. Pero es que yo te estoy esperando siempre aquí. Y entonces cuando vienes ya jugamos muchísimo. ¿Verdad? No. ¿No? Ah, bueno. Entonces yo no voy a volver a jugar contigo, Nelita. No. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. Si no vas a la escuela no puedes jugar videogames. No, 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 no. Uy, ya vienen muchos. ¿Y esto qué es? Vamos mejor, vamos mejor, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Oh, oh, necesito ayuda. ¿Ya pasamos? No. Falta uno. Oh, oh. Yo quiero ese, yo quiero ese. Ahora en el corazón. ¿Dónde está? ¿Qué? Sí, amiguitos, este juego está muy bonito. Está súper bonito este juego, ¿ah? Nelita, saluda a mi hermana de cinco añitos. Se llama Brianna. Hola, Brianna. Hola, Brianna. Besitos. Nelita, mándale un besito a Brianna. Besito para Brianna. A ver. Hola, Brianna. A ver, entonces, ¿ya pasamos de este mundo? Sí. Dice Nelita que Denisita va a hacer muchos amiguitos en la escuela, ¿verdad que sí? Mira, Nelita, jugo. ¿Jugo? Yo creo que sí. En la escuela hacen muchos, muchos amiguitos y juegan mucho. Tienen como rompecabezas, tienen legos, tienen bloques. Tenemos dos. Nelita, ¿qué más hay en la escuela? ¿Qué juegas en la escuela? Yo no sé. ¿Cómo que no sabes, Nelita? Piensa. Yo quiero, yo quiero ese, ese. Uy, este se ve divertido. Sí. Dicen que qué linda es Nelita. ¿Ya ves, Nelita? Ay, Nelita, casi me caigo. ¡Ah! ¿Ponemos ese? No sé. ¿Será? Yo quiero ese. Yo quiero ese. ¿Cuál ponemos? Yo. 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 ¿Qué quieren? ¿Que hagamos un video de legos o bloques? Vamos a ver si lo hacemos. ¿Legos? Sí, yo creo que sí. Con legos, yo creo que sí. Hace mucho no hacemos videos de legos. ¿Un videojuego o un juguete? No, videos. Hay que preguntar. ¿Quieren videojuego de legos o quieren jugar con legos? ¿Quieres ese? Oh, ya lo tenemos. Oh, ese ya lo tenemos. ¿Dónde estoy yo? Para aquí, Nelita. ¿Quieres asegurar algo? Uy, miren. ¿Cómo abrimos eso? Uhuh. Muy bien. ¿Estás creando un juguete o qué? Jugar. ¿Qué quieren jugar? Vete. Uhuh. Sí, amiguitos. Díganos qué juguete. Ay, ay, ay. Me caí, me caí. ¿Qué juegos quieren ver esta semana? ¿Qué videos? Pregúnteles. ¿Qué videos quieren ver esta semana? A ver, vamos a planear los videos de la semana que viene. Ustedes nos dicen. Nosotros filmamos los fines de semana. Así que... Uy, esto se cayó ya. Upsi, Daisy. Upsi, Daisy. Upsi, Daisy. Upsi, Daisy. Hola, Fer. Y te manda saludos mis nuevos bellies. Oh, ¿tienes bellies? Esos bellies sí me encantaron porque es que se conectan entre sí. Ahora me dieron un poder de dormir. No, pero no te puedes dormir. Te necesitamos. No seas tan dormilón, rayito. Dejen comer un poder porque no tengo nada de comer. Cuidado con eso. No, yo quiero ese. Yo quiero ese. Rayito necesitaba ese porque... Porque, ¿sabes qué? Ay, casi me caigo. Casi me caigo, pero no caí. ¡Estrellitas! ¿Dónde? Vente para acá. Vente, vente, vente. No me gustó este poder. ¿Cuál poder tienes tú? Oh, ¿qué pasó? Kirby, ¿qué pasó? Kirby, ¿qué pasó? En estos vamos, dos, dos, tres. Mamá de Nelita, ¿cómo es que podemos jugar con ustedes? ¿Este juego? Yo no sé si se puede. ¿Sí se puede, rayito? No, nomás el otro juego de... ¿Cuál juego? El de Mario Kart. Oh, esos sí se pueden conectar. El de... El de... Este juego no se puede... No pueden jugar con nosotros, pero... El de Mario Kart. Y el de carritos que también jugamos. El de Rocket League. En estos días nos conectamos para... Para jugar eso. A ver si quieren jugar con nosotros. Saludos para mi hermanita Miranda, de cinco añitos. Hola Miranda, muchos besitos. ¿Qué es eso, Nelita? Sí, yo tengo el yo, carajo. Mis bellies se llaman Bobby Boo y Wee Boo. ¡Oh, sí! También nosotros tenemos esos bellies. ¿Se acuerdan que hicimos un video de ellos? Están hermosísimos. Jugamos bellies a los escondites. Gracias por tus saludos. Besitos. Vamos para arriba. Vamos. Y abajo hay algo, ¿no? Abajo hay algo. ¿Cómo bajamos? Ya, ya lo escogí. Ya, vamos pues para arriba. ¿Vamos para arriba? ¿Vente? Ahí para arriba, pues. Oh, mira, eso es un ventilador. ¿Dónde estoy yo? Arriba, arriba. ¡Ay, ay, ay! Cuidado aquí. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. No se pierdan. Ahí estás. A ver, vamos. ¡Ya! ¡Ya está! ¡Angel me ayuda! Yo creo que es que solo te puede revivir Kirby, ¿no? Sí. No, tenemos que ir abajo. O, agarran ese. No, yo creo que lo ese. Pero eso no va a poder. Bueno, por favor, no digan palabras feas. Este es un canal de niños. A ver. Se va jugando. Se va jugando. Bueno, vamos a seguir jugando aquí. Amiguitos, acuérdense que esto se puede bloquear. Sí, los voy a reportar a las personas que estén diciendo palabras feas. Y ya no volverán a poder poner comentarios en este canal. Bueno, miren, vamos a seguir aquí. A ver, Nelita, ¿cuál es este mundo? No, no, no. Uy, estamos robando por estos. Oh, no puede ser. Oh, oh. Nos caímos. ¡Ja, ja, ja! Saludos para Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Besitos. No, no puede ser. Yo, 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 yo lo estoy manejando. María José. Muchos saluditos y besitos. Tú lo estás manejando, Nelita, pero tienes que saltar. Yo pensé que eso se estaba manejando solo, Nelita. Tienes que saltar porque si no nos caemos. ¡Uy, ya! Eso, destruye todas esas rocas. Muy bien. ¡Woo-hoo! ¡Wow! Miren cuántas estrellitas. Vamos a coger las estrellitas porque eso nos da como que puntos. Muy bien. ¡Woo-hoo! Pero, Colby. Bueno, vamos a ver. Uy, ya tenemos que saltar. A ver cómo nos va. A ver, yo tengo que saltar con dos. ¿Listos? ¡Eso! ¡Uy, cinco y cinco! Muy bien. Yo tengo uno. Uno, Nelita. Tienes que saltar más alto. Saludos para... Seiri Eugeli. ¡Oh, de Veracruz! Muchos besitos. Muchos saludos. Papis y mamis, no se preocupen. Cualquier comentario no les pongan atención que nosotros lo reportamos y ya eso se borra de ahí y reportamos a las personas. Ajá, porque a nosotros no nos gustan mal los comentarios ni personas que estén diciendo vulgaridades. Bueno, vamos a ver. ¿Vamos a qué? Sí. Tu ya vas... Ya vas, tion. Ya vas, tion. Ese se ve peligroso. ¿Tú crees que hay lava? Oh, no. Mira, está bonito. No, no, no. 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 Uh, ya sí. Ok, vamos. ¿Qué es eso? Yeah. Oh, mira esto. Vamos, nos van a llevar a otra parte. Dice Denisita que si la próxima semana pueden hacer videos... Oh, yo pienso. ...de las princesas. ¿Quieres hacer sandalita o no? No, 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 no. Uy. Pongan varias cosas que quieran los videos y ya nosotros vamos a escoger las cinco mejores. O las cuatro mejores porque es que hacemos cuatro videos por semana. Uy. No quiero comer esa brujita que no tengo poderes. Uy, no, 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 no. Vamos por acá Por aquí hay bloques de estrellas Uy, aquí hay uno, mira Eso Saluda a mi hermanita Ariely, hola Ariely Besitos Yo no quiero Yo no quiero No, el computador El computador que se ponga ese Uy, uy, uy Tienen una estrella ahí que pica Eso pica Uy, cuidado con esa estrella ¿Dónde estoy yo? Eso no se revienta Vente Eso, muy bien Soy Jessy Hola Jessy, besitos Muchas gracias a todos los que nos ven Y siempre nos apoyan En nuestro canal Nos ponen comentarios muy bonitos Los queremos mucho, mucho, mucho Uy Este podría estar muy bueno Uy Vamos por acá ¿Le pongo una cosa? No, no Sí No, ese no No se puede ¿Dónde está? Uy, espérense Yo quiero esa estrellita Vamos por ahí ¿Ese otro amiguito? ¿O qué? Uy, ¿quién es ese? Yo quiero ese Wattledoo No, no Juegos de princesas Mi hermana se puso muy contenta Ah, qué bueno Muchos besitos Uy, ah, necesitamos energía Oh, oh Yo tengo la energía ¿Sí? Sí ¿Ya la mandaste? Sí Yo no sé Sí se puede Venga, a ver, mándela ¿Sí la mandó o no? Ok, listo, vamos Nos vamos a ir Yo creo que ya la mandaron Sí Sí, alguien ya la mandó Yo quiero ese Hola, soy Daisy Hola, Daisy Muchos besitos Sí, yo quiero ese Yallover Gracias por los corazoncitos Necesito perder el tiempo de hacer videos Es que Nelita se divierte mucho haciendo videos Y además aprende mucho Porque a mí me gustan A mí me gusta hacer los videos educativos Para que ella también esté aprendiendo Es muy importante siempre estar aprendiendo Palabritas Vocabulario Los sonidos del alfabeto Los números Si ustedes vieran Yo tengo como un salón de clases aquí en casa Yo le compro a Nelita cosas de De hacer matemática De lectura Nelita se mantiene muy ocupada ¿Cierto, Nelita? Sí ¿Y te gusta mucho o no? Sí Sí te gusta, ¿verdad? Sí te gusta hacer clase con la mamá Uy, miren, miren Ahí sacamos un montón Pero montón de rompecabezas En estos días compramos un rompecabezas De todos los animales del océano Y entonces Nelita Nelita lo armó solita Y después buscó los animales en el rompecabezas Y te dicen el nombre de cada animal Yo voy a hacer esto hoy ¿Ahorita lo vas a armar? Sí Ok, muy bien Porque me gusta Y también compramos uno del mapa Del mapa de Estados Unidos ¿Cuál quieres, Nelita? Yo quiero ¿Este? Sí Oh, ese está divertido ¿Te das a explicarle un botonito? Eso, muy bien Oh, ok Vamos a hacer este para mamá Ok A ver Denisita dice que también podrían hacer videos de Frozen Frozen de Ana y Elsa De hecho, el domingo vamos a ir al show de Frozen on Ice En el Palacio de los Deportes Oh, qué divertido Frozen on Ice Eso va a estar muy, muy divertido, Denisita Espero te diviertas mucho, ¿ah? De Frozen Sí, a Nelita también le gusta Frozen Videos de princesas Oh, videos de princesas Estos están muy buenos Sí Han dicho de princesas De Frozen De Legos Pero los apuntamos todos estos Sí, ahorita los voy a apuntar Que no se me vayan a olvidar Mira, mira, mira ¿Qué pasó? ¿Dónde entramos? Dos monstruos Dice que están defendiendo en la ciudad Sí son monstruos o son amigos Yo no sé ¿Son monstruos? ¡Ay, ay, ay! No, 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 no Ay, yo soy Oh, yo me vuelvo como un hielo Oh, hay que ganarles Ahí vienen otra vez Imagínate Nelita ¿Qué? Nelita ¿Qué estás haciendo con los dientes? No, Nelita Nelita, ¿qué? Ay, no, 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 no Se vienen engalladas No, ese es el mejor poder ¿Cuál? ¿El que tú tienes? No, 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 no Este es el mejor poder Yo también les puedo tirar hielo El mío está muy bueno también No, el mío está más bueno que el tuyo Pero es que a veces no sale como que el hielo A veces sales como me convierto en hielo yo ¿Por qué? ¡Chao, Sisi! Besitos Que la pasas muy bien A ver, vamos a ver Vamos para arriba Qué linda Que no les toque esas cosas Son cosas como que pegan Uy, ya le pegué a ese Uy, ya vieron cómo le di ¿Cómo le di? Uy, no, no vi Un yo-yo Sí Es el mejor poder Kiri tiene un yo-yo Ay, Lee Muchas gracias Dice que le gustan mucho nuestros videos Dice, el próximo video van a Disney Y graban un video A Disney A Disney Yo sí tengo ganas de ir a Disney Yo también tengo ganas de ir a Disney Nenita, ¿tú quieres ir a Disney? Sí Uy, no se los olvide No se... Ah Amiguitos Pronto a lo mejor vamos a ir a Disney Pronto Vamos a ver Ya son nuestros amigos ¡Ah, ya son nuestros amigos! A mi hermana Fernanda ¿Cómo estás, Fernanda? Besitos Me gusta este juego Me gusta este juego Besitos también para Sari Sari Tejada Disculpen si no puedo pronunciar bien los nombres Sari A ver, Kiri, te necesitamos Vamos, Kiri A ver Uy, ¿cuántos? A ver, ¿cuántos rompecabezas coleccionamos? Oh, otro mundo Miren, ya le vamos a entrar a esta Oh, miren como volamos ahí Aquí, listos Este va a ser el último mundo, amiguitos Este va a ser el último mundo Ya después vamos a ir porque tenemos que ¡Jugar mucho! Tenemos que jugar Con palabras y números Es que, ¿saben qué? Yo siempre trato de hacer Juegos con la educación Porque así Nelita no se aburre Entonces aprende más Es muy importante Los niños aprenden mucho, mucho Cuando están jugando ¿Ya? ¿Ya? No, ahí vamos a entrar aquí, mira ¿Será que cogemos a ese? ¿Qué hago? Yo, yo ¿Ese qué hace? Oh, tiene como un Eso es como un tambor Pues vamos a ver Sí, sí Ah, ese está bueno Buenísimo Ese sí Ese es como que tira un yo-yo también, ¿no? ¿O no? No, yo no tira Oh, el tira es como Como una espadita No, esa te ha ocupado Súper bueno está Mira Ah, tú puedes tocar esto Cuidado, cuidado Que ahí está Yo quiero ese Este Ah, ese Ay, mira, mira, mira Nelita, es que no dejas ver ¡Hola, Alexa! ¿Cómo estás? Bienvenida al show De Kirby Las dos muñecas Aquí estamos jugando Kirby con Nelita ¡Uy, uy, uy! Vamos para arriba Vamos para abajo O vamos abajo Sí, abajo Vamos por acá Vamos por acá ¡Hola! Un saludo para Mía Valentina De Ecuador ¡Muchos besitos, Mía! Saludos para Ecuador ¡Muy bien! Ya no pasamos todavía Sí, ya pasamos, ¿no? Oh, no, aquí falta Mira ¡Uy, vamos todo! ¡Bájense! ¡Va abajo! ¡Va abajo! Oh, sí, sí, sí ¡Vamos, vamos! No toquen los dos spikes Oh, oh, está difícil Está súper difícil ¿Quieres ese semelita? Sí Oh, oh, se va a ir Se va a ir esto Espera, espera, espera Oh, ya todavía sigo un poquito enferma Imagínate Esto no se me quita ¿Qué pasó? Échale la electricidad Eso, súbete Échale, échale Aquí Tenemos que echar en la Pero, pero, ¿cómo no? No, no sé Creo que tenemos que ir para atrás Oh, sí Vamos para acá Oh, 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 oh No, 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 no Esto no se cae ahí ¿Cómo abrimos eso? Nelita, tienes que abrirlo ahí No lo puedo abrir ¡No! No, 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 no Oh, oh A mi bebé le encanta su show Somos de Chile. Mi hija se llama Victoria. ¡Hola, Victoria! ¡Besitos! Muchas gracias por vernos. No vamos a poder pasar sin abrir eso. Tenemos que abrir eso con electricidad, amiguitos. Está súper difícil. Mándenle otro saludo a mi hermana Fernanda. ¡Hola, Fernanda! ¡Besitos! A ver, ¿y yo dónde estoy? Yo no estoy por ahí. No tenemos poderes, no tenemos amiguitos, no tenemos nada, amiguitos. No, no, no. Y Kirby, imagínate. Kirby ya no, no pudo. Tienes que salvar a Kirby, Nelita. ¡Sálvalo, sálvalo! Bueno, amiguitos, esperamos que hayan disfrutado jugar Kirby con nosotros. Ah, voy a saludar al perrito Tango. ¡Saludos para Tango! Bueno, bye, amiguitos. Suscríbanse, denos un like y compartan el video. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, vamos a saludar a Gesias. El papá de Desnuisita, David, le manda saludos al papá de Nelita. ¡Hola, gracias! También a él le gustan las máscaras. ¡Oh! Bueno, bye, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!